Sí, el primero, te digo la verdad, cuando me rompo la primera vez, es más, era un desafío volver antes. Claro. Todo me decía en seis meses, digo, mira, yo iba a estar en cuatro meses y ya estaba. Todo el mes de diciembre yo me fui con mi profesor físico, el kinesiólogo, me fui de vacaciones, pero yo entrenaba dos veces por día, dos veces, tres veces por día, por ahí me levantaba a las seis y media de la mañana en vacaciones. Estuve un mes y medio, un mes sin parar, no paraba ningún día entrenando, estuve con un amigo que también fue gran parte de ayuda en todo ese proceso. Y cuando pasa la segunda vez, se derrumbó todo. Claro. Porque, sí, otra vez. Y peor, una lesión mucho más grave, complicada y todo, y ahí se me aprobó todo. ¡Vota Mendy, Macerano! ¡Está que jugá, Dani! ¡Va subiendo el balón Macerano, tocando para Benedetto! ¡Entrá, Dani! ¡Va subiendo el balón Macerano! 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 ¡Que emoción que nos da el director, la verdad! ¡Esto es una presión de Gabo! ¡No, dale, dale, quiero jugar! ¡Date! ¡En modo Rocky Balboa! Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes temerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve, solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse aquí huir De nada me espero imaginar de mí Me dijeron de a por todo y fui a por ti Hasta que momento así se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere Te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros Y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que todo va bien Pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti Al mundo le sobra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Vuelve a decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Gol de Boca Fernando Gago Boca Boca está descontando en el momento clave Un desvío en el camino Pregunto por eso preguntaba si valía o no valía Fernando Gago